¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén súper 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 bien. Hoy tenemos un vídeo más para los que no me conocen, les doy la bienvenida. Yo soy Amelie Jiménez y si sos nuevo en el canal y no te suscribiste, te voy a decir, a pedir, a exigir, no, exigir, no, mentira. Te voy a suscribir y que te suscribas en el canal, en el botoncito rojo de abajo, que dice suscribirse. No te vas a arrepentir, mis vídeos están súper geniales. Y que apriete la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que yo suba vídeos, así no te perdés ninguno de mis vídeos. Si sos primero en ver los vídeos y comentarlos, así le doy un corazón a tu comentario. En el vídeo de hoy tenemos un maquillaje súper fácil y divino que me encantó, que lo vi en la cantante y actriz Lali Espósito. Todos saben que yo soy como fanática de ella, no soy fanática así, wow, que tengo fotos por todos lados de Lali, no. Pero sí me gustan sus canciones, sí me gustan y obviamente me gusta, bueno, obviamente vi las novelas a donde ella participó y actuó y todas las cosas. Pero me gusta ella como de su personalidad y como es así, mira, loquilla, entonces amo a Lali. Así que hoy voy a estar recreando este maquillaje de Lali, que se ve y es súper fácil de hacerlo. Está muy bueno porque ahora se está usando mucho lo que es el delineado de glitter, así que me pareció escopado para hacerlo para ustedes, para que tengan una idea de maquillaje, si quieren salir a la noche o, bueno, si sos de esas que no les importa lo que digan o que piensen cuando la miran, también lo puedo usar de día, ¿por qué no? Uno es libre de usar lo que quiera, de día, de noche, a la tarde, a comer, no sé, lo que quieras. Así que bueno, quedé terminando el video y vamos a empezar con el maquillaje. Bueno, vamos a empezar obviamente con el rostro, yo ya lo tengo humectado, así que me voy a poner mi primer de rostro. Salve un granito acá, me está matando. El siguiente paso que voy a hacer, obviamente es base, que uso estas dos mezcladas de Wet n Wild y la de L'Oreal. Nada que ver una con la otra, pero bueno, es lo que tengo ahora para hacer mi color perfecto. Con la esponjita de Morphe voy a estar difuminando bien la base para que quede bien. Seguimos por las ojeras, estoy usando la número 30 cívico de Fit Me de Maybelline. Este es mi corrector preferido y económico. Es muy bueno este corrector, a ver, va, me encanta. Bueno, vamos a pasarlo por los ojitos, ahora sí. Voy a estar usando un primer, este es de Urban Decay. Le vamos a poner un poquito acá. Si bueno, tenés ningún primer, lo que podés hacer es usar las mismas correctores de ojos, pero usarlos como primer también. La idea es que tengas una base tipo cremosa abajo para que las sombras pigmente bien y también dure más el maquillaje. Voy a agarrar este color de la paleta de Anastasia y lo que voy a hacer, apenitas, no mucho, es agarrar y tipo sellar un poco la base. Bueno, voy a estar usando este marrón de la paleta de Patriot X Star, que esta es la Glam AF o AF. Este marróncito de acá y lo que voy a hacer es ponerlo en la cuenca. La cuenca se está aparte, lo que hacemos es aplicarlo ahí y difuminamos súper, 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 súper bien. Con la misma brocha, sin cambiar, voy a usar esta sombra de acá, que es de la paleta de Anastasia. Y lo que voy a hacer es mezclar los dos colores y difuminarlos juntos. Y con el resto lo que voy a hacer es bajar hacia abajo, como ven, de acá lo bajamos. Y formos tipo una V corta o V, como le digan en otro país. En Argentina nos dimos V corta. Una V corta para adentro. Y si quieres más prolijo, una brocha limpia, pasas, pasas, hasta que se disimine bien. Creo que el marrón este es un poquito más oscuro que el que ya tiene. Y el siguiente paso que vamos a agarrar es una brochita plana, así como esta. Y un labial fucsia o el labial rosa que más rosa tengas. Y vamos a agarrar un poquito todo el párpado y ella tiene como una colita de salida hacia afuera. Así que lo vamos a hacer lo más prolijo que podamos. Y el siguiente paso que vamos a hacer es agarrar, yo tengo justo este de Heavy Metal de Urban Decay. Y agarrar un glitter, un brillo de un color rosa. Y bueno, lo que vamos a hacer es aplicarlo todo sobre la línea del delineado. En este caso quiero que mis pestañas estén súper divinas. Voy a estar usando este de... es de Benefit. Abajo voy a poner un marracito un poquito más oscuro que es este de acá también de Anastasia. Y lo vamos a poner sobre las pestañas de abajo, inferiores, sobre la línea y difuminar un poquito. Bueno, yo tengo un otro ojo maquillado y vamos a pasar por el contorno. Ella usa bastante marcarillo el contorno. Y para eso vamos a usar mi paletita de Anastasia Beverly Hills que la tengo desde mis comienzos de maquillaje. Ella usa todo súper, súper marcado el maquillaje como que boom, 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 ojos, boom, bien marcado siempre. Es como que a mí me encanta como la maquillada de ella, la chica que la maquilla... Que si no me equivoco creo que es Mahou, es el nombre o algo así. Me encanta como la maquilla, siempre la maquilla súper bien. Y el siguiente que tiene así súper marcado también es el highlight o el iluminador. Y yo voy a estar usando de la paletita de Oh My God de Shades. Y este color me encanta. Ella lo tiene como un color un poco más claro si no veo mal. Pero bueno, a mí me gusta este color y vamos a usar este color. Y vamos a terminar el make-up con los labios. Estoy usando este de Patrick Star que se llama Mama Star. Ya tiene un color bastante nude, neutro, pero es glossy. Pero voy a agregar este, voy a poner este y arriba le voy a poner un gloss más o menos parecido. Para que quede bastante glossy el labial. Y de gloss, como les dije, estoy usando también de Patrick Star. Que este es también Mama Star, pero tipo gloss. Bien chicos, espero que les haya gustado este video. Si es así, no se olviden de darle like al video antes de irse, suscribirse al canal si no lo hiciste. Obviamente te voy a pedir con todo mi corazón que compartas mi canal o este video o el video que más te guste. Con tus amigos en tus redes sociales, así ellos conocen mi canal. Y también me ayudas a que esta pequeña familia siga creciendo. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego. Bye.